En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora una ley, la madre de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ejercicios externos que nos ayudan a crecer en la fe. Los llamamos externos porque tienen que ver con nuestra interacción o relación con el mundo que nos rodea, con el lugar donde estamos, con las circunstancias de la vida. Le vamos a dar muchísima importancia a esto que pusimos aquí como especie de resumen, educar la mirada. Concretamente, el primer ejercicio que va a ser casi el más importante que destacamos esta vez, es educarse en una mirada parabólica. Una mirada parabólica, ¿qué es eso? Una mirada parabólica como la de Cristo. Para comprender esto, necesitamos recordar qué eran las parábolas del Señor. Porque sabemos que Cristo enseñaba usualmente a través de parábolas. Nos dice, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, que Él predicaba con parábolas, aunque a sus discípulos les explicaba todo, dice el evangelista. O sea, que el modo usual de Cristo enseñar era a través de parábolas. ¿Qué es esto de las parábolas? ¿Qué es lo que significa? ¿Son modos de hacer una pedagogía? Sí, claramente. Es la manera como Cristo transmite su enseñanza. Pero antes de ser un modo de pedagogía, las parábolas son un modo de mirar el mundo. ¿Qué quiere decir eso de un modo de mirar el mundo? Mira, cuando nosotros hablamos de mirar el mundo, estamos diciendo que en el mundo hay señales. Señales del reino de Dios. Yo creo que la mejor descripción que tenemos está cuando empezamos a descubrir que las parábolas no son ejemplos edificantes. En las parábolas hay cantidad de cosas que no son edificantes, pero cosas que suceden en la vida humana. A ver, que Dios me ayude para explicarme. Ahora, pensemos en esto. Cuando nosotros miramos esta parábola, la del administrador injusto, es mi ejemplo favorito. Este es un tipo tramposo. Y cuando lo van a despedir, entonces lo que se le ocurre es hacer más trampas. Eso llama la atención. Es un hombre, es un tramposo. Y el dueño de casa lo felicita. A ver, ¿qué sentido tiene eso? Y sobre todo, ¿qué tan edificante es eso? ¿Es que acaso quiere que nosotros seamos tramposos? ¿O que cuando somos tramposos, después seamos astutos para salirnos con la nuestra? Ese es un ejemplo de una parábola. Entonces, ¿qué quiere Cristo con esa parábola? ¿Cuál es el propósito del Señor con esa parábola? Veamos este otro ejemplo también de mis favoritos. Resulta que Cristo nos presenta el caso de un hombre que descubrió un gran tesoro en un campo. Pero ese campo no era suyo. Entonces, él descubrió el tesoro, vuelve y lo tapa, lo oculta, compra el campo, vende todo lo que tiene y compra el campo. Cuando él compró ese campo, ¿pagó el tesoro que estaba en el campo? Pues no. Es decir, que ese fue otro astuto que más parece tramposo que astuto. Entonces, lo que él hizo fue valerse de la ignorancia del dueño para comprarle el campo. Yo te lo compro por tanto. No menciona nada del tesoro. No, pues está, bueno, está bien, te lo vendo en eso. Y este ha hecho el negociazo de la vida. Esos ejemplos los tomo sobre todo para que nos demos cuenta que las parábolas, repito, no son, las parábolas no son relatos edificantes. Es decir, no son modelos de comportamiento. Entonces, ¿qué son las parábolas? ¿Y qué significa tener una mirada parabólica? La llamo yo aquí. Una mirada educada en las parábolas de Cristo. ¿Qué significa eso? Pues una mirada parabólica es lo que nos encontramos en estos otros ejemplos. cuenta Cristo que una señora tenía una moneda muy valiosa, una dracma. Se le perdió su moneda. La señora, evidentemente preocupada, pero muy acuciosa, se pone a hacer su casa, la barre, así, cuidadosa, cuidadosamente, y encontró la moneda. Entonces, llama a las vecinas y les cuenta, alegrados conmigo, encontré la moneda. ¿Y qué es eso? Ese es un relato como de la vida cotidiana. Por ahí vamos en buena ruta. Ahora mira esto otro. resulta que un hombre pues se pone a sembrar y pues su siembra no es lo más eficiente. No es el mejor método de siembra. Echa semilla por todas partes. parte le cayó junto al camino, parte cayó en terreno pedregoso. Es un sembrador descuidado. Pero es el modo usual de sembrar que había en aquella época. Un sembrador descuidado. Entonces, las parábolas de Cristo, ¿qué son? las parábolas de Cristo son escenas de la vida, de la vida cotidiana. Son fotografías o todavía mejor, son clips de video, son videos cortos que tienen un parecido con el reino de Dios. Si nosotros miramos las parábolas de Cristo nos encontramos que en ninguna parábola aparece un elemento de fábula. En las fábulas los animales hablan. La zorra le dijo a la hurraca y no sé qué. Las parábolas de Cristo no son fábulas. Las parábolas de Cristo no son tampoco relatos edificantes, modelos de comportamiento. Entonces, ¿qué son las parábolas de Cristo? Son escenas de la vida cotidiana como un sembrador según sembraban en aquella época, como una mujer que mezcla levadura con la harina, como otra que barrió la casa y encontró una moneda, se puso contenta, llamó a las vecinas alegrados conmigo, son escenas de la vida cotidiana pero con una característica que en esas escenas aparece algo, destella algo, algo que conecta con el reino de Dios, algo que conecta con el reino de Dios. Esas son las parábolas, las parábolas son escenas de la vida cotidiana en las que destella algo el reino de Dios. Entonces en el fondo ¿cuál es la pedagogía de Cristo con las parábolas? Es educar la mirada, es enseñarnos a ver lo grandioso en lo sencillo, esa es la frase fundamental. Ahí la tiene, si tiene algún oficio de urgencia que hacer, ya puede partir tranquila porque ya ya estará la idea fundamental. Las parábolas son escenas de la vida cotidiana en las que destella algo del reino de Dios y que nos enseñan a ver lo grandioso en lo sencillo. De eso es de lo que se trata, ese es todo el mensaje, ver lo grandioso en lo sencillo. Las parábolas nos invitan a mirar a Cristo que mira nuestra vida. Nosotros miramos a Cristo y Cristo está mirando nuestra vida. Y aquí viene una sugerencia, una idea así un poco, un poco imaginada. quizás las parábolas fueron cosas que Cristo realmente vio, que Cristo realmente conoció. Entonces aquí entra la fantasía. Uno puede imaginarse que en ese Nazaret un día Cristo escucha que hay gran algarabía y tal por allá en alguna casa vecina y ¿qué ha pasado? entonces le comenta a la mamá bueno que la vecina Rebeca se le había perdido una moneda y la encontró y entonces nos llamó a todas las vecinas a que fuéramos allá porque estaba contenta con su moneda. Eso que estoy describiendo me lo estoy inventando yo pero es que es posible. otro día va Cristo por ahí caminando y entonces en uno de esos pequeños lugares de trabajo tal vez en su casa misma está una señora bastante fatigada moviendo masa porque está haciendo pan en un cierto momento saca un poquito de levadura la mezcla y sigue amasando y ahí está el niño Jesús que la mira y ve como ella está amase que amase y Jesús le pregunta ¿para qué haces eso? bueno para que crezca para que quede mejor el pan pasa luego pasa luego niño pasa luego y verás lo que ha pasado y Jesús da una vuelta pasa otra vez y la masa está grandota en uno de sus viajes a Cafarnaum siendo por allá un muchacho se encuentra que es temprano en la mañana Jesús ha hecho una larga noche de oración pero todavía no ha empezado su ministerio público es un gran desconocido pero está en Cafarnaum fue a hacer unas compras pero pasó la noche en oración es temprano en la mañana hora en que están saliendo los pescadores del lago y traen una cantidad de peces y Jesús muchacho por allá unos 18 años que está haciendo un mandado porque la mamá lo mandó a Cafarnaum a que consiguiera algunas especies Jesús entonces mira a estos pescadores lo que yo quiero que te quede grabado es esa imagen Cristo que mira Cristo que observa estamos acostumbrados a ver a Cristo como el Cristo que habla por supuesto que predica el Cristo que sana el Cristo que exorcisa pero antes de hablar escuchó antes de hablar miró entonces Cristo apenas está amaneciendo y ve aquellos pescadores que están sacando pesadamente la red y Cristo se queda mirándolos claro que en ese momento es más apropiado llamarlo Jesús o Yeshua porque Cristo lo llamamos propiamente desde que recibió la unción del Espíritu en el bautismo entonces Yeshua está mirando aquellos pescadores que sacan esa red pesada y comenta los saluda buen día buen día compañeros buena pesca y por allá le responde alguno pues pues hay que ver como así que hay que ver hay que escoger no todo sirve no todo sirve y empiezan a escoger los pescados y Jesús los mira como ellos están evaluando cada pescado este vale este vale no este no vale este al agua este no vale este está muy chico este está como enfermo no vale este vale este no vale y Cristo está viendo todo eso se queda un rato viéndolos trabajar el intenso olor de pescado llena el ambiente y él mira el reflejo del sol que apenas va saliendo y ve a estos pescadores que con esos rayos de luz y sobre todo con su mirada experta saben cuál pescado vale y cuál no vale un día Cristo cuenta una parábola el reino de Dios se parece una red que recoge muchos pescados y luego los ángeles Cristo ya veía como angelitos Cristo ya veía como ángeles en esos pescadores y luego los ángeles escogen lo que sirve y lo que no sirve son escenas de la vida escenas de la vida la gran pedagogía de las parábolas no es ponernos por delante modelos de comportamiento de hecho casi que cuesta trabajo encontrar una parábola en la que haya un modelo de comportamiento probablemente el papá en la parábola del hijo pródigo ese es un modelo de comportamiento o el pastor que deja las 99 esa escena tampoco es difícil de imaginar yo no es que tenga gran imaginación seguro que varias de vosotras tenéis mejor imaginación que yo pero uno podría escribir el libro de las parábolas pero el libro de las parábolas así con un poquito de licencia literaria el libro de las parábolas sería contar cómo era la vida de Cristo donde encontró las parábolas es decir que expresión tan bonita por lo menos para mi gusto Cristo encontró las parábolas y lo que hace Cristo con las parábolas es como una especie de espejo que nos refleja lo que nosotros somos pero en clave de Dios es como Cristo diciéndonos date cuenta que Dios no es tan raro date cuenta que Dios no es tan lejano date cuenta que Dios está cerca date cuenta ese ese es Cristo y por eso el gran ejercicio de la fe es educar la mirada ese es el gran ejercicio de la fe aprender a ver lo grandioso en lo cotidiano lo grandioso en lo sencillo lo profundo en lo de cada día aquella mujer agotada me la imagino yo así robusta y moviendo toda esa cantidad de masa una mujer que tenía buenos brazos sin buen brazo no se hace nada con esa masa voluminosa gigantesca esa mujer que trabaja se fatiga suda eso lo está viendo Jesús y en esa escena tan elemental tan cotidiana está viendo algo de Dios está viendo así es como crece la noticia así es como se propaga el amor así es como se llega a creer que cosa tan hermosa entonces lo que quiere Cristo con sus parábolas no es describir tampoco es explicar me parece me parece que tal vez la palabra más precisa con las parábolas lo que Cristo quiere es inspirar y por eso la expresión que él repite más con las parábolas es el reino de los cielos se parece se parece porque no dice el reino de los cielos es Cristo no actúa como un profesor de teología sistemática que empieza diciendo bueno entendemos por reino de Dios la presencia de la majestad divina y de su omnipotencia en el concurso de la voluntad humana dócil a la gracia no Cristo no da una explicación de esas que podría ser algo aceptable para hablar del reino de Dios no él no habla así él lo que quiere es que la gente de oír y de oír comparaciones y le salían porque eran muchas varias veces los evangelios dicen estaba enseñando y no nos dicen que estaba enseñando no se le acababan las comparaciones y seguía hablando ¿por qué daba tantas comparaciones? ¿por qué tantas? porque lo que quieres inspirarte lo que quieres educar tu mirada lo que quieres que te acostumbres a ver las cosas sencillas y en las cosas sencillas decir aquí hay algo de Dios porque es que así vivía él Cristo vivía en esta tierra pero Cristo vivía en el cielo el cielo no estaba lejos de su tierra porque él veía al Padre él veía el reinado del Padre él veía la gloria del Padre así así en todo todo lo que iba aconteciendo él veía todo lo que estaba sucediendo y todo le hablaba del Padre esa es la mirada todo le hablaba del Padre por allá algún vecino de las afueras de Nazaret sale a recoger cosecha y se pone a hablar el Señor Yeshua se pone a hablar con ese hombre sobre la historia de ese campo el hombre está echando nueva semilla y que que está sembrando ahí le pregunta Yeshua que está sembrando ahí y él le dice tal o cual árbol el que sea mira estos estos que están dando fruto estos los sembré hace tantos años y cómo se vuelve cómo esa semilla se vuelve eso yo no sé yo no sé yo no lo sé ahí va creciendo va creciendo y un día ya está y Jesús se pone a pensar mi Padre lo hace crecer ese es Jesús Él mira y escucha y habla y en todo lo que va absorbiendo sobre todo ese Jesús niño ese Jesús muchacho en todo lo que va absorbiendo va viendo al Padre va viendo al Padre mi Padre está en todo mi Padre es mayor que todos nada escapa de su mano bueno este agricultor que es el que le dice yo no sé yo no sé eso eso pregúntaselo a otros yo no sé cómo crece esa semilla y de ahí pues sale una parábola no esa que está solamente en el Evangelio de Marcos años después las multitudes se reúnen en torno a Yeshua y entonces Él dice el reino de los cielos el reino no reino de los cielos dice solo Mateo el reino de Dios se parece a una semilla que un hombre echa en un campo y Él se va a otras cosas y sin que Él sepa cómo la semilla crece y luego florece y da fruto el reino de Dios se parece a eso es que Jesús lo ha visto bueno este agricultor era buena persona era buena persona y se puso a conversar con Yeshua tal vez Yeshua fue allá porque tenía algún encargo como como este Jesús era era tectón que es lo que solemos traducir por carpintero entonces hacía distintos encargos ya le había aprendido el oficio a José y Él hacía encargos y por eso iba a las casas de la gente y qué sólo hacían encargos pues no conversaba también entonces se pone a hablar con este agricultor sobre su historia y el agricultor le dice pues mira para contarte que este campo era mucho más grande y y sí sí es verdad que aquí crece la semilla pero pero la parte mejor ves esos árboles que están allá mira pasando esa arboleda ay esa parte es preciosa esa tierra es como un campo bendecido por Yahvé qué cosa tan hermosa y eso era de mi familia le cuenta el hombre este echando sus historias mientras Jesús ayuda ahí en la casa y qué ha pasado le pregunta Jesús y qué ha pasado por qué dices que ese campo era de tu familia porque es que hay vecinos y vecinos hay vecinos y vecinos Yeshua tal vez estás muy joven para saberlo pero hay unos vecinos ay 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 mira estos de aquí de al lado son gente son gente violenta son gente violenta por aquí el único el único asesinato que se cuenta acá en los últimos años parece que están metidos ellos son violentos todo es con grosería y siempre están amenazando son gente muy peligrosa y un día pues un día movieron movieron la cerca se adueñaron de eso y yo me acuerdo que mi padre fue allá a discutir con ellos todo esto es este hombre echándole la historia a Jesús y mi padre fue a discutir con ellos y estos nada más le dijeron te acuerdas de aquel refiriéndose al muerto te acuerdas de aquel no te vaya a pasar lo mismo a ti no ya sabes y mi padre por evitar problemas pues tuvimos que resignarnos a eso pero se perdió la mejor tierra y mientras esta conversación se alargaba empieza a llover llueve llueve a cántaros y ahí está Jesús escuchándole sus historias a este hombre todo el trabajo que tiene todo lo que hace para mantener su familia y como su familia perdió la mejor tierra y entonces aunque llueve está haciendo un poco de calor se acercan un poco a la puerta y el hombre vuelve y le señala el terreno ese que tiene el mejor pasto que tiene que tiene la gran fecundidad la tierra la tierra feraz está allá y Jesús mira esa tierra y ve que está cayendo la lluvia allá y ve que está cayendo la lluvia aquí y entonces piensa Jesús mi padre le sigue mandando la lluvia al ladrón ese porque todo es su padre la vida de Cristo es su padre mi padre le manda la lluvia también a ese al tramposo y al ladrón cesa la lluvia viene otro poco de ese sol esplendoroso y entonces brillan las mieses del tramposo del ladrón todo lo que se ha robado mi padre hace salir el sol sobre malos y buenos entonces ¿quién es Jesús? Jesús es el gran contemplativo benditos ojos de Cristo que van viéndolo van viéndolo todo y van descubriendo en cada cosa en lo más elemental en lo más sencillo en las historias de la gente este hombre que padeció ese robo porque fue un robo que le hizo el vecino pero lo amenazó varias veces no te metas conmigo porque no sabes lo que te va a pasar Jesús se le queda mirando habla con él quisiera decirle una palabra de consuelo hace una oración pero lo que más le maravilla es que la lluvia cayó sobre el campo del tramposo y sobre el campo del honrado y el sol salió sobre el campo del tramposo y sobre el campo del honrado esa es una mirada parabólica por supuesto que Jesús nuestro Señor bendito sea su nombre por supuesto que Jesús se da cuenta del pecado que le ha cometido el otro se da cuenta que ese es un miserable ladrón un tramposo y un violento es un abusador Cristo no es ningún tonto él se da cuenta lo que ha pasado pero sabes que tienen los ojos de Cristo tienen profundidad Cristo todo lo que ve lo ve con una profundidad tan grande tan grande Cristo ve las cosas como aquella señora agotada sudorosa con su levadura o la otra que estaba contenta que empieza a llamar a gritos María María ven 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 para acá y esa por qué te grita así no sé no sé pero voy a ir le dice la mamá se va para allá y luego le pregunta Jesús y que eran esos gritos no parecía que estuviera angustiada no eran gritos de miedo ni de rabia no lo que estaba era feliz la Rebeca esta estaba feliz feliz de que pues que se le había perdido su moneda y la encontró le vieras la cara hijo le vieras la cara estaba estaba pero luminosa esa mujer y Jesús guarda eso en su corazón y un día eso sale en una homilía un día eso sale en una parábola un día eso sale en una predicación entonces cómo es esta mirada de Cristo que es la que tenemos que aprender porque él la tiene por naturaleza pero nosotros sólo podemos tenerla por gracia la mirada de Cristo es mirar mirar y mirar hasta conectar con Dios Padre hasta conectar con Dios Padre mira la historia del agricultor ese que la familia esa que robaron miserablemente lo robaron les quitaron la mejor tierrita mira la familia esa mira que esa familia mira que esa familia pues ha padecido una injusticia hasta dónde voy a mirar yo esa pregunta es buena hasta dónde ven mis ojos hasta dónde penetra mi mirada porque lo asombroso de los ojos de Cristo es que su mirada penetra y penetra hasta llegar a papá Dios eso es lo asombroso de Cristo y esa es la mirada que él quiere que nosotros tengamos todo lo que Cristo ve lo ve como una analogía como un relato que finalmente lo lleva al Padre algunas veces la mirada de Jesús da unos saltos me refiero a saltos de contenido las conexiones que hace da unos saltos que uno dice eso sólo se le podía ocurrir a él el ejemplo que más me impresiona es el de la samaritana que está en Juan capítulo 4 bueno ya una conexión es la conexión entre el agua del pozo y el agua viva esa es una conexión pero ese no es el salto más grande salto de significado conexión inesperada el salto más grande en ese texto según mi opinión es cuando llegan los apóstoles ya sabes se extrañan de que esté hablando con una mujer ninguno le pregunta nada le insiste en maestro come él dice yo tengo otro alimento si ves como él todo lo conecta con el Padre todo maestro come yo tengo otro alimento mi alimento es hacer la voluntad del Padre impresionante pero todavía no hemos llegado al salto más grande el salto más grande en este pasaje es cuando Jesús les dice alzad la mirada ved los campos Cristo es un gran observador un gran contemplativo mejor dicho él es el contemplativo yo creo que todos los que tenemos la contemplación como parte de nuestro carisma como parte de nuestra vida tenemos que volver a ese ejemplo de Jesús Jesús dame tu mirada porque lo asombroso de todo esto que estamos contando es es que es una mirada cotidiana Jesús se siente a gusto en el templo ya desde chicos se sentía a gusto en el templo pero todos estos ejercicios contemplativos no son en el templo son hablando con la gente viendo los campos las ovejas la masa la levadura la moneda las historias de cada día Jesús vivía como en un templo por eso cuando la samaritana le dice bueno vosotros judíos decís que toca adorar en Jerusalén y nosotros decimos que en este monte probablemente refiriéndose al monte Garisín Jesús que encontraba a Dios en todo dice no, no, no no, no no es así no es así el problema no es de este monte ni de Jerusalén los adoradores que busca el Padre son adoradores en espíritu y en verdad es decir gente que lo encuentre en todo gente que viva en él contemplativos de 24 horas no estoy oponiendo templo versus no templo no Cristo no tiene ese conflicto predica con amor en el templo purifica el templo ama el templo se pasea en el templo predica en el templo no, Cristo no tiene ningún problema con el templo y lo considera como dijo el profeta casa de oración pero es que el templo para Cristo no acaba donde acaba la muralla del templo es que para Cristo todo se le volvió templo para el que encuentra a Dios en todo todo es templo entonces Cristo vive como en el templo y duerme en el templo así como Samuel dormía frente al arca Cristo duerme en el templo vive en el templo entonces Cristo volvemos a la samaritana el ejemplo aquel la samaritana se fue dejó el cántaro y se fue ¿no? Cristo dice levantad la mirada ve de los campos y estos miran los campos y dicen lo que dirían todos los millennials normal normal ese es el problema que todo lo ves normal ese es el problema que perdiste la capacidad de maravillarte que perdiste la capacidad de asombrarte que perdiste la capacidad de penetrar con tu mirada hasta llegar a Dios Padre perdiste esa capacidad ese es el problema continúa Cristo ¿no decís vosotros que faltan cuatro meses para la cosecha? pues yo os digo la miez está madura y estos se quedan mirando y claro que no había ninguna cosecha ¿qué cosecha iba a haber? faltaban meses todavía todavía estaban apenas brotando las plantitas apenas brotando claramente verdes no hay ni espiga ¿qué está haciendo Cristo ahí? está comparando lo que le acaba de suceder con la samaritana con lo que es cosechar en el fondo el mensaje de Cristo ahí parece ser este date cuenta que esa mujer estaba lista para recibir la buena noticia eso es estar a punto de cosecha date cuenta que esa mujer estaba a punto estaba lista para recibir la buena noticia y Cristo quiere que sus apóstoles tengan esa mirada y que vayan por el mundo detectando dónde está lista la miez dónde está lista mira este este ya está listo para recibir la buena noticia esa es la mirada que quiere Cristo que ellos tengan que tengamos una mirada capaz de eso capaz de reconocer quién está listo este está listo para la buena noticia o sea está comparando lo que acaba de suceder con esa mujer la samaritana está comparándolo con cosechar ha comparado a la mujer con una cosecha una mujer pues en una situación irregular una mujer en pecado con una cosecha o sea hasta dónde llega la mirada de Cristo dime si no es impresionante él entonces lo que nosotros recibimos cuando crecemos en la fe es eso y cuál es el ejercicio concreto del que estamos hablando el ejercicio es hacerse esta clase de preguntas yo doy ejemplos solamente qué quiere Dios decirme con esto qué quiere Dios decirnos con esto cómo queda la gloria de Dios aquí esas son las preguntas qué es lo que Dios quiere decirnos aquí porque uno puede quedarse solamente en el nivel de que ese es el vecino tramposo ladrón miserable y violento uno puede quedarse solo en el plan en ese plano en ese nivel uno puede quedarse solo en el nivel de las miserias humanas pero lo asombroso de Cristo es que Cristo penetra con su mirada más allá de esas miserias humanas Cristo penetra con su mirada más allá de lo elemental de lo obvio de lo normal Cristo penetra Cristo va más allá para llegar hasta dónde eso es lo hermoso para llegar hasta la voluntad del Padre la mirada de Cristo es tan profunda que viendo al mundo no deja de ver al Padre Él está viendo al Padre en Juan capítulo 3 en el diálogo entre Jesús y Nicodemo hay una frase que dice el Señor nadie sabe quién es el Padre sino sino el Hijo no eso es en otra parte dice Cristo solo el Hijo del Hombre que ha venido del cielo pero lo asombroso es que algunos códices antiguos dicen el Hijo del Hombre que está en el cielo en Juan capítulo 3 y se refiere al Jesús de esta tierra el Hijo del Hombre que está en el cielo es decir en qué sentido Cristo estaba en el cielo mientras veía por ejemplo la historia de cómo un vecino le robó al otro y luego cae la lluvia y cae sobre ambos qué rabia bueno pues Jesucristo Jesucristo está en el cielo en el sentido de que aún viendo todas esas miserias y trampas y mentiras y orgullos sin purezas y todo eso que tenemos los seres humanos Cristo va más allá hasta ver hasta ver el plan de Dios hasta ver el querer de Dios y eso es tener fe tener fe es penetrar hasta donde aparece el plan de Dios la gloria de Dios el amor de Dios por eso Cristo está en el cielo pues de hecho según esos códices no es la mayoría pero algunos códices dicen el hijo del hombre que está en el cielo las Biblias no traen esa traducción porque las Biblias pues no pueden dejar lo que está solo en una minoría de códices de estos pero esa expresión es muy bella Cristo estaba en el cielo estando en la tierra estaba en el cielo en qué sentido en el sentido de que su mirada no se detenía hasta encontrar al Padre hasta encontrar la voluntad del Padre no se detenía Cristo bellísimo de aquí surgen varias características o varias consecuencias digo mejor qué pasa cuando la mirada empieza a volverse profunda realmente profunda qué pasa cuando la mirada realmente se acerca se empieza a acercar a la mirada que tenía Jesús qué cosas suceden ahí bueno aquí vamos a entender algunos pasajes del Evangelio que según mi modesta opinión no hay otro modo de entender primero la persona que desarrolla con la oración con la gracia y con un ejercicio permanente de preguntarse dónde está Dios aquí dónde está la gloria de Dios aquí qué es lo que quiere Dios con esto la persona que por primero primero y ante todo por el poder del amor de Dios y de la gracia divina y segundo por un ejercicio perseverante empieza a mejorar y a mejorar su mirada y a mejorar esa mirada empieza a penetrar la espesa la gruesa y hedionda capa del pecado y empieza a mirar en las otras personas y en sí mismo fundamentalmente empieza a mirar la imagen de Dios y eso da una mirada esperanzada una mirada que queda descrita con estas palabras también del diálogo con Nicodemo el hijo del hombre no ha venido a condenar al mundo sino a salvarlo el hijo del hombre ha venido a salvar lo que estaba perdido pero es que no se puede salvar lo que está perdido si mi mirada se detiene en el pecado del otro porque si te miro y al mirarte mi mirada únicamente llega hasta la parte de tu pecado pues te veré como un caso perdido no es que con esa arrogancia pero es que con esa mentira pero es que con esa ira y así con cada pecado pero es que se le nota la envidia pues con esa mirada con esa mirada no es posible salvar al hombre no es posible con una mirada que se que se mutila con una mirada que se frena en el pecado no es posible salvar a nadie y entonces como es la mirada de Cristo es una mirada que claro que reconoce el pecado pero tanto penetra en la verdad de lo que Dios está haciendo en la otra persona y en la vida de la otra persona tanto pero tanto penetra que llegue a encontrar la imagen de Dios y cuando encuentras la imagen de Dios en la otra persona encuentras la esperanza que probablemente ni la persona es capaz de ver imagínate lo que es tener una mirada tan profunda que tú puedas ver la esperanza que la misma persona no ve porque muchas veces la persona siente esa frase que me parece tan terrible no yo ya soy así yo ya me quedé así pues entonces ahí viene el punto ahí es donde viene el punto si tú crees que eres así tú crees que esa va a ser tu vida para siempre eso es lo que tú crees pero yo estoy viendo otra cosa entonces Jesús caramba esto es tan impresionante Jesús mira a un cobrador de impuestos que además está sentado a la mesa de cobro de los impuestos y le dice sígueme es decir Jesucristo es capaz de ver en esa persona es capaz de ver un apóstol ¿cómo puede Cristo ver un apóstol en un cobrador de impuestos? ¿cómo puede verlo? porque es que la mirada de Cristo es capaz de llegar hasta ese nivel el más profundo de todos ese nivel en el que tú eres desde siempre desde que empezaste a existir tú eres imagen de mi Padre Cristo es capaz así como puede ver al Padre que hace florecer los campos y ve al Padre que hace que viste a los lirios y ve al Padre que hace caer el sol sobre malos y buenos así Cristo también puede ver al Padre en ti la imagen del Padre en ti y Cristo vio la imagen del Padre en Mateo vio la imagen del Padre y vio que había un plan distinto tú no estás hecho solo para impuestos tú estás hecho para otras cosas qué manera de mirar por Dios qué manera de mirar lo mira con esa profundidad y entonces cuando Cristo le dice sígueme la voz de Cristo se cuela se cuela se mete se mete y se mete bendita voz de Cristo que llega donde llegó la mirada de Cristo bendita voz de Cristo que llega donde llegó la mirada de Cristo entonces la mirada de Cristo en Mateo llega hasta esa imagen de Dios es que tú no sabes Mateo lo que eres tú te estás contentando con unas monedas tú no sabes lo que eres tú no sabes cuánto te ama mi Padre no tienes ni idea o como decís aquí ni puñetera idea es que no tienes ni puñetera idea es que no tienes idea ni la más mínima de cuánto te ama mi Padre y de cómo Él quiere vivir en ti no tienes idea de eso encima de la imagen de mi Padre que está en ti has echado has arrojado toda la basura pero mis ojos son capaces de ver a través de la basura esos son los ojos de Jesús son los ojos que ven a través de la basura a través de todos los pecados a través de todas las desgracias a través de todos los dolores Cristo es capaz de ver a través de todos los pecados entonces los pecados de Mateo no van a frenar la mirada de Cristo los pecados y la presencia del demonio no va a frenar esa presencia del demonio no va a frenar la mirada de Cristo en la Magdalena y cuando esa mirada de Cristo llega hasta esa profundidad cuando esa mirada de Cristo llega a reconocer el plan de Dios para esa persona allá llega la voz de Cristo ese es el poder de la voz de Cristo por eso repito mi frase favorita la voz de Cristo llega a donde llegó la mirada de Cristo y Cristo ve en ti lo que tú no ves lo que tú no te imaginas de ti mismo no te lo imaginas no te imaginas el santo que Dios tiene pensado no te lo imaginas se encuentra Cristo con Pedro y le dice te haré pescador de hombres o lo en el evangelio de hoy te daré las llaves del reino de los cielos que miraba Cristo o sea tú te imaginas lo que es decir semejantes palabras o sea todo lo que era el reino para Cristo y llega Cristo a decir te daré las llaves del reino por favor es que hemos percibido lo que eso significa decirle a un ser humano un pecador como Pedro decirle te doy las llaves del reino pero es que Cristo sabía a quien se lo estaba diciendo Pedro tú no sabes quien eres yo si sé quien eres tú pero tú no sabes quien eres Mateo tú no sabes quien eres y hoy el Señor nos lo está diciendo a cada uno de nosotros hoy nos lo está diciendo Ana tú no sabes quien eres Inés no sabes quien eres Donaldo no sabes quien eres Nelson no sabes quien eres Leticia no sabes quien eres yo si lo sé yo sé el plan que tengo para ti por eso cuando llega la voz de Cristo acuérdate que la voz de Cristo llega donde llegó la mirada cuando llega la voz de Cristo la impresionante voz de Cristo esa voz de Cristo lo resucita a uno esa voz fue la que escuchó Magdalena el día de la resurrección le preguntó primero Jesús mujer porque lloras y ella responde entre gemidos porque se han llevado a mi Señor no sé donde lo han puesto mira si tú te lo llevaste dime donde está yo voy y lo recojo que amor que amor el de esta mujer y Jesús le dice María esa voz de Jesús se cuela esa voz de Jesús penetra penetra entra entra y retumba retumba entra 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 profundamente hasta las oquedades más profundas hasta los lugares más oscuros incluso desconocidos de nosotros mismos hasta ya llega la voz de Jesús y esa voz resucita a María el resucitado la resucita a ella porque estaba muerta pobrecilla la voz de Jesús que resucita Cristo la resucita a ella y ya vuelta a la vida dice mi maestro Rabuní mi maestro y se arroja llena de amor la voz de Cristo llega donde llegó la mirada de Cristo entonces hay que hay que pedir el don de esa mirada que ese es el ejercicio exterior hay que pedir el don de esa mirada porque esa mirada es la única que nos da la compasión la verdadera compasión como puede Jesús mirar al publicano mirar a la prostituta mirar a saqueo mirar al centurión y de todos tiene compasión de todos de todos es que Jesús ve lo que nadie ve esa es la mirada parabólica y ese era el mensaje esa es la mirada parabólica tener esa mirada esa mirada para leer las situaciones por las que pasamos como personas como familias como comunidades es una mirada que nadie más tiene es la mirada de él pero hay una consecuencia que surge de esto y con esto desearía terminar mucha gente asocia la fe con una especie de poder una interpretación superficial nos lleva a eso a qué me refiero una interpretación superficial es esta dice Cristo si tuvierais fe como un granito de mostaza le diríais a ese monte arráncate de ahí y plántate en el mar y os obedecería una lectura superficial a ese pasaje asocia a la fe simplemente con el poder como quien dice con la fe voy a lograr muchas cosas te das cuenta que en toda esta predicación en realidad en todo este pequeño curso hemos insistido en la fe como una mirada no como un motor entonces tenemos que dedicar estos últimos minutos a aclarar eso ¿por qué muchas veces la fe aparece como un motor y aquí estamos insistiendo en que la fe es como una mirada que suceda como has creído que se cumpla lo que has creído dice Cristo todas esas expresiones o la del granito de mostaza parecen llevarnos por la ruta de que la fe es como una especie de poder como una especie de motor pero creo que esa es una interpretación superficial yo me quedo con esta otra basándome entre otras cosas en la asociación que hace santo Tomás de Aquino entre la fe y el conocimiento dice por ejemplo que la fe es la perfección última de la inteligencia esa frase es de santo Tomás entonces como se pasa de la fe que es una mirada a la fe motor como se pasa respuesta esa mirada de la fe lo que hace es conectarme con Dios porque nuestras palabras con otras personas suelen ser inútiles porque parece que nuestras palabras tienen tan poquito poder la palabra de Cristo tiene tanto poder que cuando fueron a prenderlo allá en el huerto él preguntó a quien buscáis le respondieron a Jesús de Nazaret él dijo yo soy y ya te acuerdas cuando él dijo yo soy cayeron todos como pudieron caer pero porque cayeron que fue lo que pasó ahí acuérdate la palabra de Jesús se cuela la palabra de Jesús retumba se mete se mete se mete y el yo soy de Jesús le resuena a aquella gente con el poder del yo soy del Sinaí con el poder del yo soy de Yahvé el yo soy el yo soy que es la presencia de Jesús que es la presencia de Dios y ese yo soy porque derriba a la gente por la misma razón que derribó a Pedro cuando en la pesca milagrosa Pedro dice no puedo con esto no puedo con esto y se postró ante Jesús y le dijo mira apártate de mí que soy un pecador no puedo con esto es lo mismo de Isaías capítulo 6 ay de mí estoy perdido estoy perdido he visto al señor de los ejércitos yo soy un hombre de labios impuros y habito en un pueblo de labios impuros estoy perdido el encuentro con Dios de tal manera absorbe toda tu fuerza que te desploma ese es el yo soy de Cristo bueno porque nuestras palabras muchas veces tienen tan poca eficacia porque nuestra vida tiene tan poco impacto porque nos falta esta profundidad en la mirada una de las cosas interesantes de santo Tomás de Aquino era su capacidad de entender a los adversarios adversarios teológicos adversarios en teología Jesús tenía Jesús Tomás tenía una capacidad de entender el punto de vista de la otra persona tanto que se cuenta que alguna vez su adversario tenían posiciones teológicas distintas tuvo que reconocer lo has expresado mejor que yo imagínate que Dios te dé una mirada tan profunda del corazón de otra persona que esa otra persona pueda sentir contigo lo que la gente sentía con Jesús es que parece que me conoce mejor que yo si tu mirada llega a ese nivel de profundidad tu palabra también va a tener ese nivel de profundidad y si tu mirada y tu palabra tienen ese nivel de profundidad entonces tú empiezas a producir un cambio en la vida de las personas y un cambio en la vida de la iglesia y un cambio en la vida de la comunidad pues ese santo domingo que no tenía más arma que la predicación ese santo domingo es una mirada de una profundidad tan grande es una capacidad de entender el drama del hereje pero también el error del hereje es una mirada capaz de amar al que está en el error y entenderlo más allá de lo que él se entiende eso tiene muchísimo poder entonces la mirada da poder esta mirada da poder porque esta mirada te conecta con el plan de Dios y cuando tú conectas con el plan de Dios y cuando tú conectas con el amor de Dios entonces conectas con la voluntad de Dios y con el poder de Dios el que conecta con el plan de Dios conecta con el poder de Dios ese es el poder entonces cuando Cristo nos dice lo del grano de mostaza no nos está dando una fórmula para que tengamos mucho poder nos está enseñando que cuando llegamos a unirnos realmente a Dios cosa que se logra por la fe para Dios no es ningún problema mover montañas si hay que moverlas Dios no tiene problema en eso por eso por eso la fe tiene ese poder la fe no es que tenga poder en sí misma sino que la fe te conecta te une de tal manera te asocia al querer de Dios que tu mirada unida al plan de Dios tu corazón unido al plan de Dios pues adquiere la virtualidad de la voluntad de Dios adquiere la virtualidad del poder de Dios solo un pasaje del nuevo testamento que citamos en el libro de los hechos de los apóstoles se cuenta este pasaje estaba Cristo estaba Pablo predicando estaba Pablo predicando y entre sus oyentes había un paralítico dice la escritura libro de los hechos de los apóstoles Pablo viendo que tenía fe suficiente le dijo levántate y te acuerdas en hechos de los apóstoles capítulo 3 el milagro del paralítico en el templo dice Pedro y Juan fijando su mirada en él la mirada aparece en el milagro de Pedro y Juan la mirada aparece en el milagro de Pablo es decir lo que hace Pablo un hombre de fe lo que hace Pablo es conectar profundamente con el querer de Dios para esta persona el milagro lo hace Dios el milagro es de Dios pero Pablo conecta tan profundamente con el plan de Dios para esa persona que su palabra tiene toda la fuerza del poder de Dios y el milagro sucede ese es el poder de la fe entonces el resumen el ejercicio exterior de la fe ¿cuál es? el ejercicio exterior de la fe es educar la mirada ¿cómo puedo hacerlo? además de todo lo que dijimos en los ejercicios internos es decir la oración meditación de la palabra invocación del espíritu etcétera ¿cómo puedo hacerlo? con estas preguntas ¿qué quiere Dios aquí? ¿qué es lo que realmente quieres tú Señor? muéstrame Señor quiero hacer tu voluntad ¿dónde queda tu gloria en esto? esa clase esa familia de preguntas nos va educando nos va educando nos va llevando para que nuestra mirada tenga la profundidad y la mirada de Cristo para que nuestra palabra tenga la potencia tenga el poder de la palabra de Cristo y sobre todo para que nosotros conectemos con la voluntad de Dios y entonces podremos decir que en Cristo somos más que vencedores y podremos decir también todo lo puedo en aquel que me fortalece gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo por los siglos los siglos que nos acompañe los siglos y al Espíritu Santo y al Espíritu y que la lejos se